Muy buenas tardes, siendo las 12.22, damos por iniciada la sesión número 38 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Por lo cual le solicito a mi secretaria, la regidora Betty, que me haga el favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Karina González Pérez. Presente. Petriz Plasencia Ramírez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Justifico. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran seis de siete ediles, por lo tanto, y con. Gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se toman, por lo cual le solicito a tomar la lectura de los puntos agendados. Con mucho gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, Fede Erratas de la Comisión Anterior de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Punto número 37, celebrada el día 30 de julio del presente año, en el tema relacionado con la aprobación para contratar artistas los días 8, 11, 15 y 18 de agosto del presente año, para suplir a la banda sinfónica municipal en la serenata de la plaza principal, lo cual podría tener un costo de hasta 12 mil pesos, moneda nacional. Por error se mencionó que el desahogo de dicho punto, que el costo mencionado sería por cada día, siendo lo correcto que dicho costo es por los cuatro días citados. Punto número cuatro, mediante el oficio CDP 142-2021-2024, suscrito por el ingeniero Enrique Navarro de la Mora, coordinador de Patrimonio Cultural, solicita la autorización del recurso económico por la cantidad total de 9 mil 500 pesos para la premiación del concurso fotográfico de Patrimonio Natural, Fauna Silvestre del municipio de Tepatitlán. Dicho recurso estará destinado de la siguiente manera. Primer lugar, cinco mil pesos. Segundo lugar, tres mil. Tercer lugar, mil 500. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Antes de continuar, le doy la bienvenida al ingeniero Enrique Navarro de la Mora, coordinador de Patrimonio Cultural. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Continuamos, por favor, con el punto número tres. Punto número tres, Fede Erratas de la Comisión Anterior de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, número 37, celebrada el día 30 de julio del presente año en el tema relacionado con la aprobación para contratar artistas los días 8, 11, 15 y 18 de agosto del presente año para suplir a la Banda Sinfónica Municipal en la Serenata de la Plaza Principal, lo cual podría tener un costo de hasta 12 mil pesos. Por error, se mencionó que el desahogo, en el desahogo de dicho punto, que el costo mencionado sería por cada día, siendo lo correcto, que dicho costo es por los cuatro días. Es cuanto. Gracias, pues como ya se dio lectura a este punto número tres, nada más es para hacer esta corrección, donde mencionamos que el costo nos iba a salir en 12 mil pesos por día, y no es así, fueron 12 mil pesos por los cuatro días. Muy bien, no es así, es como no, perdón. Adelante. Nada más en cuanto a la redacción ahí, yo pienso que sí conviene aclararle un poquito, dice Fede Ratas, en la Comisión Anterior de Cultura, Fede Ratas del Acuerdo Anterior de la Comisión, algo así puede ser, porque como decía, le falta una... Más de forma que de... La corrección en la redacción. Sí, estoy de acuerdo en el punto, pues, pero en cuanto a la redacción ahí, que sí, como que no está muy... De la acuerdo. Gracias, de la acuerdo anterior, y podemos poner el número de acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario respecto a este punto? Muy bien, entonces, si lo ven a bien, seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto. Punto número... Sí. Sí. Muy bien, entonces, si están de acuerdo con el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, mediante el oficio de CDP 142-2021-2024, suscrito por el ingeniero Enrique Navarro de la Mora, Coordinador de Patrimonio Cultural, solicita la autorización del recurso económico por la cantidad total de nueve mil quinientos pesos para la premiación del concurso fotográfico del Patrimonio Natural Fauna Silvestre del municipio de Tepatitlán. Dicho recurso estará designado de la siguiente manera, primer lugar cinco mil pesos, segundo lugar tres mil, tercer lugar mil quinientos pesos. Gracias. Gracias. Este punto es para someter a su consideración y apoyar al ingeniero Enrique Navarro para que se pueda concluir con este concurso, que sería para la premiación de dicho concurso. Si lo ven a bien, me gustaría ceder el uso de la voz para que nos platique un poquito de qué realizó, cuáles son las actividades. Si lo ven a bien, por favor de levantar su mano. Gracias. Adelante, ingeniero. Sí. ¿Quieres el micrófono? El micrófono. Bien. Muchas gracias a la comisión. Gracias, Karina, por la invitación. Efectivamente, hace cuarenta días nosotros hicimos una convocatoria para un concurso de fauna regional, vamos a decir, es parte del patrimonio cultural, también patrimonio natural, cultural. Estamos convocando a que se manifiesten con fotografías de aves silvestres que hay en la región, principalmente anexa al municipio, para lo cual tuvimos una excelente respuesta, tuvimos más de veinticinco participantes, o tenemos, para hablar en tiempo presente, con más de ochenta fotografías. Ya cerca de la fecha, nosotros no habíamos seguido nunca este procedimiento. Y ya hablamos con el tesorero municipal, nos dijo que tendríamos que mandar un oficio a proveeduría, donde solicitáramos que se autorizara este recurso para la premiación. Bueno, de proveeduría nos contestan que tiene que haber una reunión, una afirmativa de esta comisión que se autorice para cerrar círculo, yo no desconozco técnicamente el procedimiento. Quiero informarles que no estamos solicitando recursos extraordinarios. Este recurso ya está en el proyecto, en el presupuesto del patrimonio cultural. Entonces, no estamos solicitando recursos extraordinarios ni movimiento de una cuenta hacia otra. Entonces, esos son mis pasos, no sé si me expliqué o si tienen alguna duda. Con mucho gusto. Gracias, ingeniero. Pues, como menciona el ingeniero, en su cédula presupuestal de sus proyectos anuales ya estaba establecido. Esto nada más es para darle continuidad y él pueda terminar con este concurso. No sé si tiene algún otro comentario. Muy bien, si están de acuerdo en autorizar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muy bien, se aprueba por cinco votos a favor y una abstención. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, puntos varios. Muy bien, pues, yo tengo un punto vario. Nada más que reiterar mi agradecimiento por estos casi tres años de trabajo en conjunto en esta comisión. Creo que ya es la última comisión de esta administración. Agradecer su entrega, su trabajo, su esfuerzo. Creo que hicimos mucho con lo que podíamos y sé que dejamos abiertas muchas puertas para dar continuidad. Nos faltó hacer posiblemente más en tantos recursos y otras cuestiones. Pero estoy segura que hicimos un excelente trabajo. Con su apoyo, pues, logramos alcanzar los objetivos que teníamos planteados para esta administración. Y estoy segura que nuestros sucesores, pues, tienen una buena tarea de lo que sigue. Entre algunos puntos que me gustaría rescatar de todas las actividades que hicimos fue en el área de educación. En el área de educación, apoyamos a chicos sobresalientes con un monto en total de 55 mil 454.04 pesos. En lo que habla de las escuelas, apoyamos a 49 escuelas en esta administración con un monto de 1 millón 578 mil 25 pesos con 70 centavos. Creo que ha sido una tarea factible, productiva, donde dimos buenos resultados. Y, pues, agradecer que todo el tiempo estuvieron en la mejor disposición cuando solicitábamos meses de trabajo, comisiones. Siempre creo que existió el diálogo entre todos ustedes para poder llegar a buenos acuerdos y todo en pro de que esta comisión diera sus resultados que tenía que hacer. Y, pues, agradecer también a las dependencias que, de cierta manera, estaban a cargo de nosotros para poder dar continuidad y, pues, de todos los logros que logramos alcanzar. Simplemente uno muy destacado creo que fue la colocación del gusto de la señorita Ana María Casillas, entre algunas otras cosas que me gustaría rescatar. Entonces, pues, nada más que agradecerles y desearles el mejor de los éxitos para la siguiente etapa que nos continúe. Donde quiera que estemos, vamos a seguir trabajando lo que podamos. No sé si alguien tenga algo que comentar. Adelante, licenciado. Bueno, pues, gracias. De mi parte, felicitarte, ¿no?, por el trabajo que desarrollaste al frente de esta comisión. Creo que fuiste muy abierta, muy transparente, mucha apertura en todos los asuntos que aquí se tratan. Y eso habla muy bien de ti, así es que a echarle ganas de seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, licenciado. No sé si alguien más tenga algún comentario. Muy bien, pues, adelante, regidora. Gracias. Bueno, aquí presente, el ingeniero. Yo creo que nunca se ha hecho una revista con tal calidad, con tal información, con tal demanda, porque hubo un proveedor hasta poco volver a mandar a hacer mastidaje de algunas revistas que fueron muy cotizadas. Todo el trabajo que hicieron los podcasts y todo lo demás. Gracias por dejar a Tepa bien presentada, no sé la palabra correcta. Y también el compartirnos tanta historia que desconocíamos, o la riqueza de haciendas, de la historia de casonas, de tantos sitios tan valiosos que tiene Tepatitlán. Ahora sí, para quienes sé que no había nada que hacer en Tepatitlán, hay demasiado. Yo creo que cada quien desde su cancha en este momento de usted, felicidades, ha sido un extraordinario trabajo. Usted, su equipo, en nombre de todos nosotros, gracias. Gracias. Tocó poner una piedrita, no una piedrita, un apoyo de nuestra parte, pero el trabajo ha sido muy bien. Porque a lo mejor es la suma de buenas voluntades a ti, Cari, pues sí, tu profesionalismo, tu trabajo, tu ánimo, tu versatilidad. O sea, tenías para dar eso, calidad y mucho más. Gracias por ser una gran compañera profesional en cuanto a tu comisión y tu amistad. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Yoli, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, pues seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto 6, clausura, es cuanto. Muy bien, siendo las 12 con 36 minutos, damos por terminada la sesión número 38 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Que pasen excelente tarde. Buenas tardes.